Van a ver qué historia. Nada es imposible para uno de nuestros mejores triatletas. Jota se quedó ciego, pero él sigue superando obstáculos, corriendo, nadando y subido sobre una bicicleta con la ayuda de su inseparable guía. En la carrera a pie, una cuerda le une a la mano de su guía. En la natación, un cable les une a la altura de los gemelos. Y en la bici, sufre y disfruta de velocidades que a veces superan los 80 km por hora. Actualmente soy subcampeón de triatlón de España, pero soy campeón del mundo de triatlón open en mi categoría PT5. También actualmente estoy estudiando fisioterapia, estoy en el tercero, esquío, hago surf y tengo una vida que para mí es maravillosa. No me puedo creer absolutamente nada. Hace cuatro años perdí la vista, todo esto que os he comentado lo hago sin ver. Vamos a hacer un pequeño juego. No hace falta que lloréis el área de vida ahí. Espera, que me dicen que no se te ve la cara y como eres muy guapo hay que aprovechar. Ah, bueno, venga, ¿para dónde vamos? A ver, ahí, debajo del foco. No sé si Gloria ve muy bien, porque me ha hecho lo que es el juego y ya no sé si va a ser lo que va a hacer. Vamos a ver, quiero saber, cuando yo termine la frase, vamos a dar un aplauso, vamos a dar un pequeño aplauso para ver cuántos de aquí hacéis deporte de manera habitual. Así que un aplauso los que hagáis deporte de manera habitual. Ahora quiero saber, los que hacéis deporte de manera un poco más responsable todos los días, hacéis una rutina, por lo que me hacéis más en serio. Bien, por ahí parece que hay un sector deportivo importante y ahora los que no hacéis nada deporte. Y ahí lo ven en lo más alto del pódium. El viernes les contábamos la historia de este joven y parece que ha tenido suerte. José Luis García, más conocido como Jota, se quedó ciego con 28 años. Hoy es uno de los mejores triatletas invidentes del mundo. Ayer mismo, en las series mundiales celebradas en Glasgow, logró junto a su guía, Nacho Jiménez, la medalla de oro para España. Bueno, pues esto es lo actual. Ahora hacemos un pequeño flashback y nos vamos al pasado. Varios oftalmólogos, me habéis sabido exactamente lo que os pasaba y ya tienen que diagnosticar una enfermedad que a priori no es muy grave y mucho menos para quedarse ciego y mucho, mucho menos de manera total. ¿Esta enfermedad se llama uveitis? No veo absolutamente nada. Fue mi primer contacto con la acelera. No veía ni luz, no percibía absolutamente nada. Bueno, vuelvo a reengancharme a mi vida normal y decido dar un vuelve sobre la mesa y hacer estudios universitarios. ¿Y qué he decidido estudiar? Óptica y optometría. Muy bien. Qué paradojas tiene la vida, ¿verdad? Como os he dicho al principio, mi vida es maravillosa. Creo que me puedo quejar de bastante poco. Sinceramente creo que me puedo quejar de bastante poco. Y hoy además quería presentaros a alguien muy especial, el último miembro de mi equipo, que yo tengo un gran equipo que me hace poder contra absolutamente todo. Así que voy a presentar. ¡Teros, ven aquí! ¡Venga! ¡Corre! ¡Ven aquí! Ven. Es como los niños. Pienso que soy una afortunada y que mi vida es increíble, sí, totalmente. Una plenitud basada... ...en ser siempre más rápido que cualquier desgracia.